hola amigos etcétera hoy estamos en andy grab con una persona muy especial que nos va a contar algo increíble antes de iniciar a grabar me estaba diciendo que el negocio de ellos pese a que esa impresión sigue creciendo cuéntanos quién eres y qué haces hola qué tal es felipe cotrino soy el director del negocio de índigo para las américas y llevo 10 años en la industria de impresión digital y si afortunadamente seguimos creciendo y reinventando la industria de la impresión como siempre la tecnología la tecnología trae disrupciones que a veces acaban industrias o hacen crecer industrias y nosotros estamos en la parte estamos haciendo crecer esta industria transformar en los distintos segmentos además desde libros revistas hasta empaques etiquetas y cualquier elemento impreso que esté en el mercado entonces tenemos que la evolución de esto cierto exactamente exactamente de eso son ejemplos de etiquetas son ejemplos claros de cómo empezar a revolucionar una industria y está muy ligado con la tecnología aparentemente aparentemente la impresión se está se ve como una cosa tradicional análoga alejada de la tecnología y por eso dicen se está acabando pero realmente lo que nosotros hacemos es realmente acercar el mundo digital con el mundo físico entonces el ejemplo que estaba grabando aquí en ese situación real del mercado latinoamericano los milenials la gente consume cada vez menos de esta fe porque no les gusta la solución hacer una campaña masiva dirigida a ese mercado de milenials que como tú como yo muchos más que se mueven a través del celular todos los días redes de esa es la forma que les llega la información cómo haces tú para comunicarte con ese cliente con ese consumidor y decirle hay algo diferente pues con las campañas de conocer dónde está el enlace perdido y cuando tú llegues a un supermercado y vayas a comprar el producto que se alarga lo que todo el mundo quiere que compren tu producto pues tengo una relación con esa campaña digital con ese mundo virtual pero cuéntenos un poco porque para el usuario promedio unir esos dos mundos es algo titánico es muy difícil claro y la gracia está es que para el usuario promedio el producto es una oferta es un push hacia el mercado entonces tú cuando salió hace unos a los 4 4 años la campaña coca cola que vimos en los estantes y en los supermercados todo el mundo yendo buscando a dónde estaba la coca cola con el nombre felipe y a buscar nadie te lo estaba pidiendo es verdad no tú no querías una coca cola tú no querías un mes café con con tu nombre impreso que diga para empezar a hacer más series con regalarle a alguien un café para tomarse un café y decirle hoy en día te mando este café para hacerlo o hacer oreos las galletas más populares del mundo haciendo todo y si es una serie de empaques todos los empaques son distintos no hay un solo empaque único en el mundo bueno esto antes era impensable o sea cómo podríamos tener una personalización a ese nivel sin que nos saliera costosísimo y ahí es donde está en la parte de la investigación y el desarrollo de hp hp índigo se ha enfocado en generar esa 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 más esa masividad de la personalización eso es lo cual requiere varias cosas se requiere primero equipos hardware que sean capaces de producir a un nivel masivo porque si totalmente es una campaña y vas a donde un coca-cola y le dices yo quiero esto y que quiero que diga este nombre a las que están listos de 250 millones de pasos claro las variaciones total en mes café estos 200 mil 200 mil empaques todos diferentes distintos para que en la final navidad de cera dulce año o en años dependiendo el idioma felipe y que además diga sí claro sergio wow entonces te lo regalo y te lo y tiene un valor muy alto para el que lo recibe entonces que necesitas necesitas un hardware que sea lo suficientemente fuerte para producir más no te sirven máquinas pequeñas necesitas unas máquinas industriales necesitas plataformas de software una plataforma software que sea abierta que tanto el diseñador de oreo de mes café de coca cola de una revista porque estamos hablando de empaques pero también es lo mismo un foto es un photobook una una revista de una carácter personalizada o con algún efecto especial entonces necesitas que todo el mundo se conecte con el mundo de la impresión entonces tenemos una plataforma completamente abierta y lo tercero tenemos un departamento de personas que se encargan de evangelizar el tema porque la tecnología la verdad está ahí el reto está en qué hacemos con esa tecnología entonces tenemos tenemos equipos especializados en todas las américas que hablan con las marcas que hablan con los medios en ustedes que hablan con los diseñadores y les decíamos miren señor ustedes saben que pueden hacer impresión con tinta invisible pueden agregarle valor a un producto que ustedes pronto no tienen tiene problemas de seguridad en autenticación en alguno de sus actividades está haciendo un concierto ahorita vamos a ver las tintas florecentes pero quiere imprimir en tintas con relieve quiere imprimir con realidad aumentada exactamente esa parte de la realidad aumentada y de la realidad virtual cómo está permeando este mercado está permeándolo muy fuertemente porque es otra vez la conexión a nivel del consumidor entre el mundo físico y el mundo y el mundo digital dentro de las investigaciones que hacemos uno de los problemas que hay para cuando uno se basa solamente en el contenido digital es que pues es infinito cierto o sea es casi entiendo infinito uno puede gastar horas y horas buscando contenido porque en el mundo digital está todo en el mundo físico lo que lo que estamos viendo con la realidad aumenta es que logras focalizar el tema entonces tú tienes un libro de un determinado o un catálogo de un determinado producto en específico no de todos los productos del mundo y no le das una búsqueda y te salen hasta de otros países no tú estás comprando un carro estás tomando ese carro que te interesa pero también quiere saber más de lo que están en el en el en el en el en el catálogo entonces pues para eso están las realidades aumentadas y tienen la ventaja de que la masificación de los smartphones ha hecho esto todavía más fácil los milenios que son los que están empezando a comprar están nacen con esta tecnología tuvimos hace diez años un poco más difícil existir la tecnología pero era un poco más difícil porque el usuario no está acostumbrado a coger su celular y decir oiga yo quiero ver cómo si yo estoy viendo saco una foto a este carro le pongo el celular encima cómo se abre cómo se cierra y no había la conectividad no había la familiaridad del consumidor con esa tecnología entonces otra vez fíjate volvemos al punto unir el mundo físico con el digital cómo hago yo para tuvimos un caso de éxito relativamente poco las recetas online estaban están de moda no hay una cantidad de portales donde hay recetas de cinco minutos diez minutos un portal muy importante se llama tasty muy fuerte en facebook se empezaban a dar cuenta que el consumidor si iba pero le faltaba como no no volvía y siempre veía las mismas las mismas recetas y le sacaron un aviso diciendo si quiere puede imprimir sus recetas las recetas que más les gusta simplemente seleccione su libro personalizado de recetas y salga adelante sólo tiene que entrar a este portal tiene un portal donde seleccionadas tus recetas ponías cuántas cuánto querías pagar dependiendo del tamaño del libro larga historia corta en una semana 100 mil libros impreso bueno esa parte es supremamente interesante pero como como sufren de una demanda tan grande otra teniendo bueno afortunadamente con hp indigo tenemos una presencia del mercado muy importante entonces tenemos tenemos tecnología instalada en muchísimos clientes en todas las américas y en todo el mundo digo tiene más de 5 mil clientes en el mundo y más de 2.500 en las américas por lo tanto con una ventaja y es que somos consistentes en nuestra tecnología la tecnología que se encuentra en eeuu es exactamente la que se encuentra en colombia no hay ninguna diferencia y las las posibilidades son las mismas porque en otros mercados lastimosamente no es así no en nuestro caso las posibilidades son las mismas en nuestro caso es decir venir y también tenemos gente que habla con las marcas en colombia y decirle esto lo que usted puede hacer tenemos casos de café colombiano empacado de una manera distinta tenemos una cantidad de casos locales donde estamos realmente llegando a ese mercado una diferencia importante en colombia además es que en los mercados en desarrollo como colombia y latinoamérica esta impresión digital y la masificación permite a las pequeñas empresas también llegar al nivel de las grandes empresas mucha gente tiene tiene una hace es muy buena haciendo galletas de brownies y quiero salir a vender mis brownies pero y hago soy capaz de hacer 800 promes al día 500 promes no puedo hacer más esa gente no tengo tenía acceso a un empaque de alta calidad de acuerdo era como muy casero entonces en un empaque transparente con una etiqueta blanca encima tú sabes que la importancia que tiene el empaque para comprar claro todo entra por los ojos te da seguridad la confianza es más te puedes dar hasta tendencia dependiendo de lo que tú quieras entonces ahora qué pasa con la impresión digital disponible para todo el mundo que esa persona que hace 500 brownies 200 brownies puede ir a comprar y dice oigan me vende mil empaques de brownies son de alta calidad de hecho de más alta calidad impresos convencional porque la tecnología digital da más calidad que el convencional con unos diseños impresionantes le puede poder incluso en realidad aumentada a un brownie de 200 pesos entonces ahí está la diferencia en esa ventaja de poder volverlo accesible a todo el mundo al consumidor no para que tenga la impresora porque no importa la impresora lo que tú quieres es productos claro total no entonces vas de vacaciones y tomas una cantidad de fotos con tu celular y si te has dado cuenta el celular te arme historias no te arme el álbum efectivamente ahora eso lo puedes mandar automáticamente a centros de impresión con tecnología HPI bueno pero venga sáquenme de una idea porque es que hasta hace unos años los celulares tenían unas cámaras muy regulares cierto y ahorita muchos de los lectores nos dicen oiga yo tomo una foto me parece increíble la imprimo y ya no se ve tan bonita ¿cómo hacen ustedes para por así decirlo evitar este tipo de cosas en tirajes mayores? ok la impresión la tecnología de HP Indigo es una tecnología que cada vez que nosotros vamos a imprimir una boba así todas sean iguales nosotros generamos otra vez esa imagen en enlace no es como un sello que usted va poniendo un sello hasta que se le va acabando la tinta no cada vez que nosotros hacemos una impresión o sea la última es exactamente igual a la primera entonces eso eso hace que bueno y además obviamente como son máquinas industriales pues la calidad de impresión y lo va a ver ahora en las muestras la calidad de impresión es incluso mejor que en la esquema convencional entonces los clientes que dan son prendidos en todo en todo desde revistas hasta hasta fotos hasta libros de la calidad que puede hacer digital porque claro en digital no tenemos no tenemos balances de tinta y de agua y todo lo que toca va a hacer es 100% digital es un láser que pone un punto de un micrón donde va tinta o no va tinta claro ya no hay películas ya no hay nada de eso absolutamente no hay películas no hay nada entonces por eso es que cada impresión puede ser distinta de la otra de hecho por eso es que nosotros podemos hacer un empaque distinto de la otra y para nosotros es completamente transparente por eso es que podemos poner códigos hiper links realidades aumentadas imágenes fantasmas una cantidad de cosas que usted puede generar que están simplemente porque la tecnología digital está ahí no es no te gustar nada más la tecnología digital te permite hacer eso que lo conocemos en muchas de las otras tecnologías cuando vamos a digital bueno última pregunta felipe donde encontramos más información al respecto por ejemplo si alguien se anima a dar ese paso bueno la información más más común es en nuestro portal a tenemos un portal de hp indigo mundial donde nos va llevando los diferentes a los diferentes países en colombia tenemos un distribuidor local tenemos presencia local de hp con persona personal de hp y personal no sólo de ventas tenemos personal que hace el desarrollo de negocios es una persona que lo que hace todos los días es ir a ver cómo esas personas que tienen esas máquinas con los usuarios pueden llegar mejores cosas mejores productos ir a hablar con los medios a decir cómo que más que cosas distintas se pueden hacer entonces realmente está al alcance de la mano colombia tiene una base instalada bastante bastante importante más de 60 máquinas de esta de esta tecnología con lo cual tenemos acceso a más en toda la ciudad no hay una ciudad grande donde no tengamos una máquina de hp perfecto muchas gracias gracias